Ya no quieren trabajar, se han cansado de estudiar Me parece muy normal que se quieran divertir Les doy la razón, ahora es el momento de pasárselo bien El tiempo vuela alto y nadie lo ve El cielo sabe que en la vida hay una ocasión Y no debe descuidarse Solo piensan en salir En dormirse con el sol Y aunque a veces sale mal Pasa un mes y están igual Qué rápidas son Todas las motos blancas van al mismo lugar Qué bien que se lo pasan Cuánto color Te digo que lo entiendo Pero yo soy así Prefiero el blanco y negro Los chicos quieren diversión Nunca se cansan de jugar Y esa es la buena dirección Pa, 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 pa Les doy la razón, ahora es el momento de pasárselo bien El tiempo vuela alto y nadie lo ve El cielo sabe que en la vida hay una ocasión Y no debe descuidarse Los chicos quieren diversión Nunca se cansan de jugar Y esa es la buena dirección No debe descuidarse No debe descuidarse